viernes 10 de abril señoras señores cómo están buenos días conectados como siempre con ustedes en estos vídeos que hacemos pues preparados para ustedes con mucho cariño de los sobrevivientes de survivors gracias a toda la gente que ya está conectada en este viernes viernes santo señoras y señores gracias a dioses viernes y gracias a dioses santo yo soy Bernardo Ponce y ya escuchó con toda la actitud a mi querido compañero Lito Leo del Arte a mi derecha cómo estás Lito cómo estás mi querido Marito muy buenas tardes buenas tardes a todos buenas noches a quien nos esté viendo la noche y buenos días a quien nos esté viendo en el día recordemos que este vídeo se queda en facebook de una radio así es que lo pueden compartir pueden comentar en los comentarios ahí abajo precisamente para nosotros leerlos posteriormente y hacer un análisis grande y pues ya nada más hay que se quede porque luego ni los comentamos no nos da tiempo pero les agradecemos que nos escriban así es que gracias hoy día muy especial hoy un día muy muy emblemático en el catolicismo y en la religión pero también muy especial en los sobrevivientes porque hasta se me me iba a confundir de nombre a confundir de nombre iba a decir un trío a medio día que hace mucho no no lo decíamos pero hoy tenemos la dicha de tener aquí a alguien muy querida y muy adorado por nosotros mi querido Marito la señora de la nieto señoras y señores chicos cómo están es un placer estar con ustedes en verdad en verdad se les extrañaba en verdad tengo grandes grandes recuerdos y hoy es se hacen milagros litos en viernes se hacen milagro en viernes santo y por eso estoy aquí aguantándolos era mi penitencia muy bien Maros ustedes cómo han estado los he estado siguiendo pues en el encierro en el encierro cómo vas tú con el encierro si lo estás haciendo bien si lo estoy haciendo bien la única que sale de la casa soy yo que soy el rival más débil digo realmente sí te lo juro que hicieron ahí una buena selección una apuesta si se muere que se muere alita si agarró dijeron a ver quién tiene hipertensión mi mamá quién tiene sobrepeso mi mamá quién tiene menos riesgo que salga hoy no pues es la que tienen de proteger oye creo que hicieron un plan con maña pero no me importa ya sabes que yo pongo mi triángulo de luz y ya me vale madre es todo o sea eres parecida a nuestro presidente tú tú con tu triángulo de luz y el presidente ya no fíjate que me cuido la verdad no salgo mucho digo afortunadamente creo que soy de las personas afortunadas de que tengo tienda enfrente de mi casa puedo tener mi jardín abrir mi ventana o sea no me siento tan tan encerrada y eso es una liviane y nomás algo para sí sí o sea en verdad que sí nada más voy para lo elemental a la tienda al mercado no he salido a ningún centro comercial o sea creo que que en medida de lo posible me he quedado en casa todo el tiempo está muy bien está muy bien está padre está padre me da mucho gusto que este pues que practiques ese igual como nuestro presidente tú con tu barrera de luz yo mi barrera de luz de aquí al mercado con su escapulario y este eso quiere decir que entonces tú también piensas que este que este coronavirus nos cayó como anillo al dedo mira mira quién está ahí atrás mira mira es el típico es el típico de pantalón ahí está sí bendito sea dios bendito dios que se me dio quiere salir en la pantalla le preséntalo oye el famoso lenin dice que quiere ser participar oye por fin después de tantos años conocen al famosísimo lenin y que vengas a saludar dicen lenin porque si no a ver lenin qué pasó miquel lenin qué milagro tenía mis audífonos chavos por lo menos traigo ropa yo no me pongo de pie porque ando a pelo suelto pero me da gusto verte es que no sabía que lo que queríamos hacer era un ejemplo de lo que no debes de hacer cuando estás trabajando en casa claro por supuesto le salió perfecto muy natural eh verdad que nos salió muy bien al final esto va a ser recordado porque la situación obligó a ese tipo de situaciones digo era efectos del fenómeno y de la situación de la situación muy bien un abrazo lenin señoras señores lenin que el famoso el famoso lenin esposo de nuestra lita adela nieto que bueno pues ahí está comprobado que estamos en el encierro comprobado que estamos este pues cada quien desde su guarida como dice la señora nieto echándole ganas a esto lita se ha estado viendo que que invitamos a gente tratamos de tener por lo menos un invitado todos los días si vio a roger vio a met no viste al alfredo al alfredo y al alfredo eso es como me alegra en la vida en verdad ellos son lindos si si he visto y la verdad se me hace muy padre la dinámica creo que eso ayuda mucho a animar a todos los que nos están siguiendo no y que la gente nos conozca no de alguna manera porque está la página hemos subido muy pocos videos pero ahora yo creo que ya estamos más continuamente 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 y creo que eso ayuda bastante yo creo que sí creo que es una forma de alivianar el estrés que en verdad creo que es cuestión de aprender exacto no sé cómo lo hace rato cámara me preguntaba sobre el encierro digo yo creo que hay niveles no una cosa es que tengas una casa una cosa es que estés en un departamento una cosa es como yo que tengo la fortuna en verdad al rato voy a tratar de de o a ver déjame ver si si puedo girar un poquito la cámara porque siempre lo hago mal así que ya ahí está mi 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 balconsote creo que la verdad depende muchísimo de cómo cómo estés en tu hogar no pues cómo no cómo cómo vives la situación no yo te puedo decir para nosotros que vivimos en departamento se ha sido de mucho respeto o sea de coordinarnos porque bueno leonardo está tomando clases y se le está tomando clases le está trabajando y a mí me toca pues obviamente el cocinar el rapear el hacer entonces el hacer esa mancuerna el tratar de organizarte te hace crecer mucho como ser humano porque te pones en el lugar de los demás hoy que me toca a mí estar con ustedes ellos cooperan en este en este proceso entonces creo que hay mucho más que aprender que de lamentarse qué bueno qué bueno nos da mucho gusto nos da mucho gusto verte y qué bueno que estén cumpliendo con el encierro y qué bueno que este que nos haya caído como niño al dedo como dice exacto bueno no sé qué tan algunos y a otros no no bueno en realidad todo el país a nadie le cayó como anillo al dedo pues no pero ya ayer lo dijo gala somerville no en el vídeo que estuvimos que si a muchos les cayó como anillo al dedo y que esto fue precisamente pues un plan así lo menciona ella entonces muchas teorías muchas cosas que han salido muchas personas que tienen diferentes formas de pensar y que aquí es donde te das cuenta que en realidad para que tú pongas de acuerdo o para que aquí México se ponga de acuerdo en una cosa está muy difícil está muy complicado están los que creen están los que no creen están los que sacan una teoría están los que de repente se volvieron doctores especialistas bacteriólogos están todos si es que si es oye espérame tranquilo yo nada más lo que les digo es que se cuiden no como cada cada día lo mencionamos que se cuiden y cuiden a su familia eso es lo primordial no sí Lito tiene mucha razón pero sabes que me impresionó ahorita que estaba viendo en las redes sociales que se han enojado de que están cerrando las playas que están enojados porque no los han dejado irse a divertir creo que en estas circunstancias no se trata de ti y volvemos a lo mismo con lo que inicié hace rato se trata de respeto ¿no? podrás creer o no creer pero entonces respeta a los demás es impresionante cómo está la gente en la calle porque en esta toma de decisiones no es yo o esta persona que le pregunta ¿no? y le dice yo me quiero morir y me voy a morir como quiera sí muérete pero el problema es que porque tú te sales no nomás te vas a morir tú te vas a llevar a cinco ¿no? entonces cuando 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 es sí claro entonces cuando este tipo de problemáticas no nomás te afecta a ti sino a todo un entorno entonces ahí sí es cuando debes de actuar como sociedad y regirte bajo las reglas te gusten no no las creas o no claro porque lo único que van a ocasionar es que esto se vaya prolongando 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 y entonces sí estemos peor que como iniciamos exacto que la boca que la boca se te haga chicharrón mi querida Elita oigan rápidamente señor Leo del Arte a ver si entra la señora Nayeli yo creo que ella sí es muy este muy devota y yo creo que sí está guardando hoy viernes yo creo que por eso no la vemos pero si entra bueno aquí la estamos esperando si no le va a tocar a Elita precisamente darnos una receta pero rápidamente viernes santo señoras y señores ¿qué ocurre en la Biblia? es el día precisamente del juicio la condena, la viacrucis, la crucifixión y la muerte de Jesús que según los evangelios Jesús pues fue juzgado por los sacerdotes judíos por el gobernador Herodes también por el romano Poncio Pilatos todos lo sabemos quien la condena a muerte precisamente tras haber sido flagelado y coronado con espinas 33 años Elita dicen que 33 años tenía Jesús cuando es crucificado así es dicen que eso sucede a las 3 de la tarde ahora por supuesto de allá de lo que ahora es el pueblo de Israel y según narran los evangelios los sumos sacerdotes las autoridades religiosas también de la época que conspiraban contra Jesús de Nazaret porque él se proclamaba el rey de los judíos de ahí viene el famoso Inri que se lee ¿no? que realmente son Jotas es Jesús de Nazaret el rey de los judíos y pues bueno así es como están las cosas hago este pequeño preámbulo porque hoy para muchos es como decía mi abuelita no sé si tu abuelita igual lo decía Elita es el día de guardar es el día del guardar sí, así lo decían Maro y fíjate que viene muy muy impresionante yo hace rato comentaba con una amiga que creo que es la primera Semana Santa de guardar para muchos ¿eh? y me pongo en ese lugar porque normalmente decían Semana Santa y babá y te agarrabas tus maletas y te ibas a donde te daba la gana o ya estabas preparando las carnes y las chelas con los amigos y realmente era en lugar de un viernes de guardar para los que son religiosos o los que lo somos pues era un día de con permiso buenas noches ¿no? y como dices tu abuelita, mi abuelita era un día de verdad guardar yo te voy a decir algo mi papá nunca lo vi en una iglesia nunca era de los devotos al 100% pero el viernes santo para él desde que se levantaba uno no podías escuchar música no podías ver televisión las 3 de la tarde nos pedía que observáramos cómo cambiaba el clima nomás nos decía así ¿eh? se van a dar las 3 de la tarde recen un Padre Nuestro y observen el clima y tú decías ¡ah caray! era lo único y para él era su forma de guardar y te digo creo que es la primera Semana Santa de para muchos y espero no equivocarme para mucha gente va a ser la primera Semana Santa realmente de guardar no, y creo que no te equivocas mi querida Alita creo que no te equivocas muchos de yo lo dije ayer ¿no? ya salieron de vacaciones entre comillas finalmente es cuarentena no salen de vacaciones pero descansan ¿no? descansan jueves y viernes y sábado ¿no? son los días que que se dan precisamente en todas las empresas o la gran mayoría de las empresas y si es cierto o sea yo creo que están pensando en dónde me voy o pensaban el año pasado o años anteriores dónde me voy a ir voy a ir acá voy a ir allá y hoy sí guardaron lo que se debe de hacer y es muy curioso que menciones eso del clima porque si es cierto cada que se hace precisamente la crucifixión por decirlo de algún modo y se hace la representación aquí en Iztapalapa del Viacrucis se dice cuando se crucifica cambia el clima no sé si han dado cuenta que llueve yo las tres veces que fui a ver el Viacrucis justo cuando estaba terminando de la crucifixión y demás no pasaba ni 10 minutos y empezaba a llover o lloviznar o mucho aire o muchos dirán pues es que es la época o pues es que pero es muy raro que ese día y un día antes no pasó nada y un día después no pasa nada solamente ese día entonces sí es muy curioso ese cambio de clima que tú mencionas yo sí lo he notado es en Viernes Santo Miquelito Lita es en Viernes Santo y es a las 3 de la tarde y yo sí me he fijado y no de estos 3 últimos años sino de muchísimos igual como dice Adela sí desde chicos nos han dicho igual a mí me hacían ese énfasis fíjate cómo cambia el clima fíjate cómo cambia el clima y es cierto uno se pone a ver y completamente está el día soleado pero se nubla y otra vez como que se vuelve a abrir templado el día y al otro día pues como dices tú el sábado el sábado de gloria o el domingo de resurrección ya calor ya normal inclusive estaba escuchando que mañana sábado y el domingo vamos a alcanzar 32 grados la temperatura que tanto te gusta Amaro tú vas a ser el más feliz pues mira sería feliz si estuviera precisamente como tú dices tuviera podido poner mi alberquita aunque sea mi alberquita clean bebé para que me cubra nada más aunque sea los tobillos y si hubiera sido feliz aunque sea y estar ahí chapoteando y todo pero este pues ni para gastar agua la verdad es como está la situación ahorita hay que cuidar el agua aunque en tu casa caiga agua yo creo que es de Dios precisamente cuidarla porque no tiene agua hay gente en estos momentos que no tiene agua imagínate nada más la crisis que estamos viviendo de este virus más aparte de no tener el agua yo creo que eso sí está bastante trágico entonces invitamos a toda la gente a que no vaya por favor a maluzar el agua y vuelvo a reiterar inclusive no lo hagan como decía mi compadre aquel que en paz descanse no es que yo la pago no no es de quien la pague no es de que tengas la bendición de nada más hacer esto y que salga agua es por humanidad por bienestar con tu alma con tu espíritu de hacer las cosas correctas ese bienestar que te deje de hacer las cosas correctas decir yo sí la tengo pero tú no la cuido por los demás entonces esa es una invitación Lito tú recuerdas a lo mejor en tu niñez que sí se mojaba la gente el sábado de gloria yo recuerdo de hecho lo platicaba fuera del aire con Lita de que de repente se mojaban se aventaban aguas cubiertas de agua o había guerra de globos ¿no? ¿se acuerdan? no sé cuando inflaban los globos con agua bueno inflaban los globos o llenaban los globos con agua y se empezaban estas guerritas de globos con agua estaba muy bueno también cuando te aventabas la jícara de agua o cuando esperabas a la persona que saliera y tú en la azotea y le aventabas el agua ¿no? o sea era una infinidad de cosas maravillosas ahora ya no te vas a poder aventar más que aire ¿no? porque ya no hay tanto ¿no? ya también tengan cuidado de aventar o soplarse por lo del coronavirus ya tampoco se va a poder ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿con quién mi hermano? no, no, no hay que tener mucho cuidado por favor habrá multas de 3 mil pesos para aquellos que gasten el agua ¿eh? va a haber multas ah no, sí agua no, no soplarse sí es que tú decías soplense pues también si quiere ¿no? ah pues estaría paso pues vete que el sábado dicen que era como para limpiarte realmente por eso inicia la onda de aventarte agua el sábado de gloria o sea la onda era que era como una limpia realmente para los cristianos ¿no? pero bueno mejor me te bañan mi chavito claro pues sí mejor claro y mejor actúa como dice un pulmaro no, sí y además digo creo que es más sano el que sepas cuidar el agua que te mojes para limpiar tu alma ¿no? claro oye digo hace muchos años cuando yo era chiquito hace muchos años muchos 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 no había no había no había esta cultura del agua la verdad apenas empezaba empezaba esta cultura de 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 ciérrale ciérrale precisamente ¿no? y era bien normal era bien normal que te mojaras era bien normal que como dice Elita ibas a la casa de de los amigos de los vecinos de los papás y y si se armaba en serio esta alberquita aunque aunque fue una alberquita chiquita para los que siempre fuimos pobres pues tú por esta alberquita y la llenabas ahí con con la manguerita ¿no? ya quien era más pudiente pues si tenía sus albercas grandes y todo pero si no si es cierto por lo menos jugábamos jugábamos a mojar los cubetazos todo eso no pasaba nada había mucha agua ¿no? exacto era padre pero digo ahora ahora la cultura este pues evidentemente nos forza a tomar medidas diferentes oigan hoy viernes Miquelita ustedes que son católicos ahorita me gustaría que me platicaran cómo guardan ustedes pero se pide por lo menos a la comunidad creyente dos actitudes consecuentes que van con este relato una que es la oración universal y más ahora que estamos viviendo esto del virus como decía este gala en nuestra en nuestro video de ayer y Ben Márquez en el video de antier no hay que darle fuerza ya no hay que decirle pero como que digamos el virus el bicho el bicho este bicho el bicho sí muy importante la oración universal la oración católica a quien sea católico pues no importa la que sea la religión que uno que uno que uno predique pero bueno el caso es que aprovechar este viernes santo para orar por toda la humanidad por todo lo que estamos atravesando la adoración del leño de la cruz también para los que son creyentes donde fue clavado precisamente Jesús y murió y luego como no podía ser de otro modo y a pesar de que hoy no va a haber eucaristía pues todo se resuelve precisamente en la comunión con el cuerpo de Cristo reservado precisamente en la actualización de la cena de despedida del Señor entonces como decía Lita guardar pero guardar no es nada más quedarte en tu casa encerrado y hacer fiesta sino por lo menos tener un momento de tranquilidad de meditación como lo haga la gente pues para poder este pues como como dar un repaso precisamente de qué es todo lo que nos está dejando esta cuarentena hacia dónde vamos qué vamos a hacer orar a quién no sé a quién creamos o en quién creamos y pues pedir yo creo que pedir por los nuestros que es muy válido y también por supuesto por el entorno ustedes cómo lo ven ustedes ustedes cómo guardan hoy en día Tulito yo yo como guardo hoy en día este pues pues es que es la primera soy primerizo diría esa es la primera vez que guardas Tulito Corretolito entendió muy bien lo de que nadie guarda en Semana Santa exactamente entonces este ok Lito no sé voy a la primera vez que guardes hoy mejor aconsejame Miquelita Miquelomarito aconsejenme que yo como te digo a lo mejor sería padrísimo hacerlo como como el papá de Lita que en paz descanse hacerlo por lo menos media mañana hasta que Jesús muere a las 3 de la tarde y guardar ese luto me parece extraordinario ese luto de no tele no radio ahora en estas épocas pues sería no internet ya con eso yo creo que los chavos sería un extraordinario día de guardar no usar el internet por lo menos en la mañana desde que amaneces hasta las 3 de la tarde sino pues no sé como te decía yo a lo mejor meditar algún ratito a lo mejor estar en paz contigo en paz con los demás no hacer algo de lo que normalmente haces todos los días no sé si lo primero que hacemos es las redes y estar todo el día perdiendo el tiempo y más ahora ahí pues no sé a lo mejor hacer otra cosa diferente precisamente pues en el avanza a Jesús ¿no? claro yo soy muy de la idea de Bulmaro y sobre todo empezar por ti lo más importante es empezar por ti yo creo que una de las cuestiones sería preguntarte ¿qué cambios debo hacer? ¿no? porque en el momento en que tú puedes empezar a cambiar como ser humano en verdad sí lo proyectas a los demás entonces aquí se aplica con que sea un granito de arena sí se duplica y se triplica digo más que este hermoso virus entonces pienso que que el amor hacia ti es lo que te permite al final del día ayudar a los demás entonces date tu tiempo listo porque si lo necesitas mi chavito si lo necesitas pues lo voy a hacer voy a seguir los consejos ¿no? finalmente ustedes experimentados yo primerizo creo que qué mejor consejo puedo recibir de alguien ¿no? sí ponte digo porque como dice Maru no tienes tanto que la onda de orar sino sí darte tu tiempo tu espacio tu momento aunque sean cinco minutos hace pase con todo esto de estar encerrados decían precisamente Lenin que a mucha gente le ha costado mucho trabajo estar solo en su casa o sea consigo mismo ¿no? porque volvemos a lo mismo hay momentos en los que tienes que estar nada más tú y neta a veces te estás gordo sí claro o sea oye nada más haciendo alusión a eso damos la bienvenida a Naye que por fin pudo entrar un aplauso a Naye hola Naye bravo bravo no te oyes pensé que ya no me querían ahí está ya sé yo oye antes de que de que Naye entró raspando Miquelita porque te tiene una receta extraordinaria para hoy Viernes Santo pero este haciendo alusión a lo que tú decías Miquelita que este estábamos de repente pues así todos desnudos ¿de qué estamos hablando? no ¿qué pasó? no bueno bueno cuando te bautizan ¿no? en el río sí estás así exactamente pero es de pues es de chicos o sea no pasa nada hablando realmente de cómo estar solo en tu casa en este viernes ah sí es cierto de estar solo oye que también debe ser bastante difícil pasarla solo ¿no? o sea la gente que vive sola de por sí bueno obviamente son felices son tranquilos no sé pero estar solos en cuarentenas completamente solos está cañón ¿no? sí debe ser muy fuerte pero se pueden entretener hay mucha gente que quiere su soledad ¿no? o sea como que se adaptan a su soledad ya de mucho tiempo no creo que sea ahorita pero como que toman cursos en línea están como haciendo o sea no es lo mismo que vivas solo de todos modos salgas trabajes vayas al cine vayas a ver a tu familia a que estés solo 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 encerrado los 40 días ¿no? exacto exactamente como debe ser igual muy difícil estar encerrado con dos o tres chamatitos niños chiquitos que sean unos diablitos ¿no? eso también la verdad es que sí eso también es que depende de con quién estés con quién estés encerrado también si estás encerrado con una persona que está como deprimida o en depresión te contagia o tú a él o ella a ti o él a ti o si estás con una persona que todo el tiempo está con la energía arriba, arriba, arriba pues te va a contagiar de eso o sea es como como bien lo dice Elita es cuestión de respeto y respetarte a ti mismo también en ese sentido si tú estás solo pues tratar de estar como mentalmente abierto a muchas cosas estar meditando estar haciendo lecturas viendo televisión viendo películas series documentales lo que te guste para que esto se pueda hacer de una mejor manera entonces eso sí sí lo creo que se puede llevar a cabo ya hemos mencionado de gente que se ha suicidado por esta cuarentena lamentablemente que se ha suicidado por otras cosas no por la cuarentena sí, exacto bueno pues este día el que ayer no me acuerdo que día fue sí fue antier pero que mencionamos que se quitó la vida pues no tenía ningún ningún este problema ¿no? ya en la escuela iba bien era buen chavo lo único lo único que tenía es que él no aceptaba y no quería estar encerrado que se sentía prisionero decía entonces pues muchas cosas sí entonces es como que seguir seguir haciendo cosas tratar de hacer cosas aparentemente yo no voy a hacer nada pero ¿sabes qué Lito? perdón que te interrumpa acabas de dar en el cabo aceptar o sea ya estás en esto ya acéptalo y fluye y ya llévatela leve y como dice Bulmaro yo posiblemente este chavito traía otras broncas que le ocasionaron el que tomar esa decisión pero como lo platicamos en un inicio dependiendo de con quién te toque dependiendo de cómo lo aceptes yo insisto tienes que aceptarlo yo hace poquito también platicando con Lenin le decía tú no cumples el mes todavía no hemos cumplido el mes no 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 y oye y es muy probable que no sea un mes que sean claro pues sí por lo menos los 40 días y si no es que se nos va todo mayo todo abril todo mayo y tal vez ojalá que no oye Lita este vamos a platicar con Anaye rápidamente para ya no hablar tanto del virus del bicho maldito tú cómo guardas Anaye ya platicamos nosotros cómo guardamos precisamente este Viernes Santo tú qué haces cómo guardas bueno aquí en mi casa acostumbramos a no comer precisamente carne anteriormente bueno en los años en el medio atrás este no necesitamos toda la familia ya son camarones o pollo y ya está junto en este caso pues ahora no se va a poder más que en mi casa no se va a poder mi hermana y mi mamá estamos aquí en mi casa ok creo que creo que tenemos problemas con el audio no sé si sea yo ustedes también Lita Lito si si no no se escucha yo no escucho a Anaye parece que está como en un avión vaya se oye como en un avión se me hace que está viajando ¿a dónde vas? ¿a dónde vas Anaye? a mí se me hace que va en el baño del avión y nada más puso ahí la foto que tiene al lado que no alcanzó y ya iba ahí como que bien contentita ¿no? es más acabo acabo de escuchar que el piloto dijo que están a punto de arribar así es que más bien más bien se me hace como que está en el baño no sé así como raro sí ¿por qué? apaga el ventilador sí exacto tienes entonces ¿qué tienes? se te está saliendo el aire bueno ok no pues quién sabe el micrófonito que tenías ayer el micrófonito que tenías ayer o antier a lo mejor ponte tus sí tus audífonos muy bien mientras seguí platicando no sé ustedes ya vieron que también están vendiendo las albercas aquí bueno es que no han salido están vendiendo las albercas aquí sobre eje 5 periférico muy cerca bueno al oriente de la ciudad de México están vendiendo estas albercas enormes precisamente para pues yo me imagino que para estar en tu casa hacer un acapulco en tu casa porque muchos están tomando esa opción pues de que no salen pues tomo la opción de comprar una alberquita de estas ojalá que no se vendan mande ojalá que no se vendan pues muchos ya yo creo que sí ya compraron me ha tocado ver gente que sí se lleva a sus albercas ¿no? y lo curioso lo curioso ahorita que estás comentando es que se ponen ahí pues en la delegación en la alcaldía ahora de Zapalapa y que es donde menos hay agua y que ahí se vendan sí exactamente exacto es lo más curioso es lo más curioso entonces sí está como complicado pues yo yo la verdad es que cada quien es libre de hacer lo que quiera con su dinero pero también que piensen la gente ¿no? o sea si no hay agua pues ¿para qué pones una alberca? ¿no? o sea mejor bañate ¿no? baña tus chilpayates como lo dijo Lid y compra chones ¿no? exacto Lid tú si de plano no has salido no has salido Lid no Lido para nada te digo que cuando mucho la tienda de enfrente de mi casa y ya si exagerado así muy lejos al mercado nada más o sea no no pues el movimiento sigue yo soy ayer salí precisamente a comprar el pescado ¿no? para pues no comer precisamente pescado para comer pescado camarón etcétera etcétera llenísima bendito bendito Dios pero bastante bastante bendito Dios porque la industria del alimento no ha parado y eso es buen síntoma por supuesto digo esto es lo último que puede parar no me refiero a los sortimientos sino a la industria en sí que esté produciendo que esté vendiendo eso es buen síntoma y pues toda la gente todas las grandes marcas que van a tener que invertir en publicidad para que esto se levante me tocó ver algunas que ya están precisamente anunciándose y pues bueno aparte eso fue en Central de Abasto y en Pescaderías pues también gente apenas subieron hace como 15 días un chavo un señor de ahí de participante de la nueva viga donde decía que estaba solo que no había ventas ¿no? que estaba muy baja la gente precisamente en esta temporada que es buena para ellos y ahorita pues ya se reactivó en estos tres días espero que vendan mucho y que vendan bastante porque les ha ido mal en esta en este periodo ¿no? de cuaresma por el mismo tema de la pandemia por el mismo tema de la cuarentena ¿no? entonces la gente no está saliendo muy lejos y es bueno es bueno que lo hagan porque finalmente están siguiendo al pie de la letra lo que está diciendo la Secretaría de Salud ¿no? lo que está diciendo el Secretario López-Gatell que no hay que salir ¿no? y si sales precisamente es con cubrebocas y bla 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 seguir las indicaciones perdón Lito y si sale sale una sola persona exacto solo una persona porque por ejemplo yo aquí que tengo la oportunidad de ver caminar la gente ves a la gente yendo al mercado en pareja o hasta con niños exacto y dices espérate estamos afortunados ahorita donde podemos salir una sola persona exactamente y entonces que va el más débil el que puede fallecer pronto sí güey pues mándenlo no hay problema pero digo tienes el que está pronto a morir y ya es que hace la mano usted va por las cosas ándele aquí le hicieron por probabilidad ¿quién se va primero? ok, llégale lo empujamos te aman en tu casa yo realmente lo invertí me di cuenta confían tanto en mí me quieren pero me quieren tanto que me fortalecen día con día que salgo al mercado claro muy bien Lita muy bien pues la verdad es que es algo que sí tenemos que tomar en cuenta hay que cuidarnos lo más que se pueda y pues bueno yo hay mucha gente oh ya llegó Nay ¿si escucharon el avión? ya llegó ya aterrizó ya aterrizó oye Maru fíjate que encontré un artículo sobre los platillos que se que son tradicionales pero en diferentes partes del mundo ok para esta fecha para esta fecha para este viernes y esta cuaresma dicen que obviamente hay varios países anglo-sajones que comen jamón ok durante los días de pascua que esta tradición empezó antes de que existieran obviamente los sistemas de refrigeración y lo que hacían era sacrificar animales durante el otoño para que la carne durara y pudieran comerla pues obviamente en estos tiempos ¿no? también dicen que hay en ecuatorio bueno la fresca ecuatoriana que es una sopa a base de frijoles de 12 diferentes tipos de frijol en ecuador y también en la tradición ortodoxa griega dicen que es tradición romper el ayuno el sábado de pascua con una sopa de cordero conocida como ma grista esta está hecha de partes de cordero esto si no me invitan nunca a comer porque dicen que tiene cuello cabeza incestinitos pulmones hígados y demás del cordero entonces yo a esa no le entro chicos gracias no me interesa prefiero el bacalao ¿no? digo coperen el bacalao con los romeritos si no quieres nada óyeme éste sí invítenme se llaman los hot por spurnies que son panecillos de pascua ajá que se ven riquísimos un día los voy a hacer son dulcecitos oye en la religión ortodoxa istapalapense este ganaje te tiene una receta buenísima ¿qué nos tienes de receta nadie? se quedó sorda por el avión o sea por el vuelo nomás no quiere no quiere creo que no quiere a mí se me hace que puso un protector de pantalla ahí para que ya está en la playa nomás se quedó pasmada ¿qué onda nadie? no 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 nos escucha pero mira es importante mencionarlo como lo estaba mencionando mi querida Alita que pues hay diferentes formas de comer en todas partes del mundo ¿cuál es la más extraña para ti Alita las que estás viendo ahí como la del cordero que no te gustaría no la del cordero fue la más gacha yo creo que no me imagino que comen en China ahora que está de moda que en China es pura porquería aquí nos dice fíjate que por ejemplo dicen que en la ciudad francesa de Haux los chefs más ambiciosos se reúnen en la plaza principal para preparar una super omelette que puede alimentar hasta más de mil personas anteriormente el platillo gigantesco medía alrededor de tres metros de diámetros y se utilizaba alrededor de cinco mil doscientos huevos veinte litros de aceite cincuenta kilos de tocino cebolla y ajo esa sí la entraba esa se me antoja las tortas esas se me gustan suena bastante buena esa sí está rica ¿no? sí sí claro oye ¿y con qué lo acompañaríamos? ahí sí la pregunta día con día con el alcohol mi hermano ni por qué es viernes no bueno sabemos que no podemos tomar pero una agüita ¿no? no si lo puedes acompañar con una copa de vino maro ¿por qué no? ahí está bien la bronca delito es que se sigue se sigue se va hasta la semana que entra le pide hombre le pide prestado no se va hasta la siguiente pascua no entonces no elito ah bueno ok entonces una agüita ¿no? mejor una agüita de horchata hace mucho que no tomo agua de horchata o una agüita de coco con este calor oye elito vete a dinamarca en dinamarca existe la tradición de fabricar una cerveza especialmente para pascua conocida como pasqueol por lo general se trata de una cerveza ligera y refrescante para evocar la alegría del asunto muy bien muy bien muy bien voy a ir a Irlanda ¿cómo le hace para que se duplique? ¿a esos nayes? no yo veo yo los veo a los tres a los cuatro ya no bebas de eso Bulmaro sí lo van a ver véanlo véanlo al rato en la repetición chavito en buena onda estás en la oficina ya no bebas véanlo al rato en la repetición se está haciendo daño el encierro Marito sale un poquito ahí al jardín o algo el primer oye Lito el primer síntoma del encierro es duplicar a las personas sí a ver doble a ver doble oye que faltan más a ver si ya puede puede hablar no no se quedó congelada quién sabe qué le pasó a nay no sabemos algo yo la veo congeladita sí yo también la veo ahí como foto no nada más es que ustedes no ven la otra imagen donde ya se volvió a conectar sí 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 pero es que ahorita yo la veo como ahí pasmada no sé si nos está escuchando por eso no me hacen caso que ya hay otra pantalla ustedes no ven muévanle slide a su teléfono y ahí está otra naye que sí se está viendo ah sí hay dos naye yo lo veo ya ven primer síntoma estar ciegos no 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 es que nosotros no estamos en la compu estamos en el celular y nada más me permite ver cuatro personas ajá a mí también no vale el slide papá y no es más a mí ya me he quitado todos de todos modos en la otra naye que sí se mueve se mueve pero no habla y no escucha o sea de todos salió lo mismo de Shakira sacamos la canción de Shakira siga sordomuda ahí está ahí está ahí está como que naye está viendo raro el teléfono como que dice qué pasa sí 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 no sé a ver a ver interpreta por favor su pensamiento así que estarán hablando de mí seguramente sobre lo que voy a decir pero comenzó un gambolingo un gambolingo un gambolingo y se vuelve a quedar callada y dice hombre de qué estarán hablando porque le sale cuando piense ella le sale la voz española así hombre ya está se acercó más sí 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 será que si me acerco un poco más podré escucharlo entonces bueno mi querida Nay espero acérquense a ver si nos escucha si la naye si nos puede escuchar más Nayeli sabes que se me hace que está se me hace que está viendo fotos del novio sí porque se le ve una cara de enamorada sí 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 se ve así como como que imaginándose ay no sé mira mira ahí dice cómo le cómo lo extraño pero bueno me quedo malito pues ahí algo más que mencionar sobre esta semana mayor algo que van a hacer el día de mañana domingo qué más van a hacer durante esta cuarentena mañana es mañana es sábado mañana es sábado sí sí mañana mañana es sábado perdón me adelanté es que otro sintoma del encierro es que se te pierdan los días no sí 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 no sabes en qué día vives o sea el tiempo luego dices es lunes y no es domingo luego dices mañana domingo no es viernes no no así me ha pasado hasta he preguntado así de hoy es miércoles ¿verdad? no es martes ah bueno ¿por qué no lo sé? bueno pues te voy a platicar qué voy a hacer este mañana sábado y mañana domingo y el lunes y el martes lo mismo que hice y el miércoles o sea te voy a decir un día y multiplícalo por los próximos 70 por favor me voy a levantar me voy a bañar y voy a caminar de mi recámara a la sala voy a caminar de mi recámara a la sala los días que hacen entre semana me voy a conectar con ustedes y sábado y domingo voy a hacer lo mismo pero sin conectarme con ustedes ok Zulita oigan ¿yo qué voy a hacer? lo mismo igual que un mano nomás que a mí me toca cocinar mis chavos ¿qué es lo que más flojera o sea literal ¿qué es lo que más flojera les da de estar encerrados en la casa? flojera flojera o sea que agarras y dices ay no lo voy a hacer pues si estoy encerrado nadie me ve pues tal vez mira a mí mi mamá me dijo que me pusiera a pintar cosas ¿no? o sea la pared o cositas como que sí como que cosas físicas ¿no? y eso no no me está agrada bueno no la verdad no lo he hecho y tal vez si llegamos a cinco meses si llegamos a diciembre aquí en diciembre lo hago pero no eso es yo creo como lo que más me ha dado un poco más de flojera hacer ¿no? este porque pues igual también me dijo pinta tu cuarto ¿no? y yo así de y si nada mal lo limpio ¿no? ya sabes ¿no? o sea ese tipo de cosas pero bueno sé que un momento de ociosidad lo voy a lo voy a terminar haciendo apenas adquirí compré un este un pequeño mueble así como para ponerlo montarlo en la pared no lo he montado desde que lo trajeron entonces ese tipo de cosas y eso fue el año pasado ¿no? eso fue desde el 2017 ahí sí sí te lo creo ahí lo tengo ahí pero bueno así es como pues todos estamos pasando de alguna manera la cuarentena ¿no? también pues seguir haciendo las grabaciones me ha tocado ir a grabar también este programas fuera de casa ¿no? y también lo he estado haciendo entonces por eso les digo que sí he estado saliendo veo la zona sur este más sin gente ¿no? ahí lo que es la parte de Coyoacán que es por donde han andado han seguido como las reglas al pie de por sí Coyoacán está solo ¿no? o sea no es como que haya mucha afluencia de gente este y el centro está solo 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 ahí sí está cerrado todo casi el 90% está solito nadie el día hace caso y acá el oriente de la ciudad de México Iztapalapa Iztacalco y Nesa sigue como si no hubiera nada o sea sigue la gente sigue en los puestos o sea sí bajó un poco la población del movimiento de la población pero sigue habiendo este comercio sigue habiendo gente en las calles sigue habiendo esto que estaba comentando ahorita las familias salen he visto más gente en el deportivo y en periférico haciendo ejercicio o sea está lleno de gente que está haciendo ejercicio entiendo que tienen que salir porque si no se vuelven locos y que salen a caminar o hacer cosas pero pues ahorita cuando menos si lo están haciendo ¿no? y pues sí me ha tocado ver ese tipo de cosas pero pues hay unos que llevan cubrebocas hay otros que no llevan cubrebocas y pues bueno ahí yo espero que no se haga un contagiadero muy bien oye pues última llamada última llamada a la Naye si no pues ya se va a quedar ahí como cuadro hasta el próximo lunes Naye nos escucha Naye nos escucha Naye 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 no nos escucha no como que está no sabe leer los labios tampoco oye como que está leyendo algo en en arameo ¿no? no sé pero no entiende nada no sé no sé pero bueno no lo que sí pone una sí pone cara de que no entiende qué mala onda son no pero pero por qué mala onda o sea no es nuestra culpa es que ahí hay un problema en su teléfono o en su computadora porque dice que no no le da el acceso claro bueno pues a ver si nos dice bueno ahí está mi querido Lito pues vámonos mi hermano porque acuérdate que es día de guardar toda la gente que nos sigue pues muchas gracias por haber estado con nosotros el lunes regresamos con más tiempito con más información Miquelita en serio en serio me da mucho gusto verte sabes que eres bienvenida cada vez a mí también con nosotros como le decíamos el día de antier a Bet Márquez tal vez esta sea una buena manera de comunicarnos para quienes no pueden acudir en un futuro a la estación de radio cuando regresemos entonces pues igual te invitamos que si hacemos a lo mejor un viernes un día la quincena no sé de video pues que estés con nosotros estaría padrísimo muy muy padre me sentí muy bien de estar de nuevo con ustedes de que no hubo tanto bullying hacia mi persona gracias se nota que es día santo bendito Dios pero si me animo me animo a hacerlo más adelante y cuando necesiten y me puedan volver a invitar aquí estoy ya lo saben muchas gracias no necesitas invitación mi querido Lito por favor despídete despídete en nombre de Naye y despídete en nombre tuyo como se despediría la Naye la despedida tuya por favor Naye sería así como este gracias bye así ya tal cual ¿no? siempre el ánimo arriba ustedes saben ¿no? no pero te faltó la risa de Naye ¿cuál es? Naye siempre se ríe ¿pero cómo? a ver se ríe raro oye vámonos vámonos gracias Lita nuevamente por haber estado con nosotros como bien lo dice mi querido Marito no necesitas invitación esta es tu casa ¿no? finalmente aquí se te extraña y un gusto haberte visto a través de esta gran aplicación que ahorita ha funcionado para muchos medios de comunicación y también para la familia tengan excelente tarde noche y día dependiendo la hora que nos estén viendo y los esperamos el próximo lunes aquí en Facebook estamos haciendo las transmisiones Facebook estamos subiendo los videos Facebook en el radio así que no pierdan oportunidad de escribirnos dejando los comentarios aquí abajo de este video lo que ustedes gusten lo que ustedes piensen y cómo están pasando su sábado de gloria hay gente que de verdad está despreciando agua hay gente que está haciendo reuniones en sus casas las pueden denunciar ya también recuerden que ya no se pueden hacer reuniones mayores a 12 personas entonces hay que tener mucho cuidado con eso y pues los los saludo les mando un fuerte abrazo gracias 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 mi querido marito gracias mi querida alita se les quiere se les aprecia gracias igualmente a todos que se conectaron un abrazo mi nombre leo de olarte bye bye gracias bye bye bye